señor Pablo un pequeño error técnico pero hoy de igual técnico pero igual pocho hombre, pocho hombre, porque estás ahí medio, que el lunes, el lunes hombre anda, anda desconcentrado viene con pereza aún verdad, como que aún concentrado pero del fin de semana pero ahora si, los chicos ya están listos empecemos en 3 2, 1 combate y arrancamos la primera competencia de esta semana el equipo azul y el equipo naranja se quieren llevar los primeros 300 puntos, están en la parte de equilibrio, tenemos una competencia muy pero muy emocionante y que también con mucha resistencia el primero en llegar es Giori Carías que le gana al capitán el capitán tuvo problemas al inicio de la competencia pero está tratando de alcanzar a Giori Bravo uy que velocidad la de los chicos, la primera competencia de esta noche, la primera competencia del lunes 300 puntos y los combatientes lo tienen que dar todo pero si los quieren llevar a su equipo ahí está super ratón en este momento con la ventaja a pesar de tener problemas al inicio lo está haciendo bastante bien el capitán azul sube la torre pero que fue eso hasta tenemos a Croacia de la primera competencia super ratón lo hace bastante bien mientras que Giori quiere recuperar el tiempo recordándole a la gente que Giori va poco a poco entrenando para mejorar y que tiene pocas semanas para demostrarle al señor la voz porque está en combate así es si no estoy mal por mis cuentas ya son cinco semanas las que faltan a Giori y a Nathalie Ramírez la nueva pitufa cinco semanas nada más para que Giori demuestre y en esta ocasión lo está haciendo bastante bien tratando de llevarle el paso al capitán azul que lo hace muy bien Edgar en este momento sale y toca campana campana azul y Giori sigue sigue intentando vamos Giori pero ahí va ahí va ahí va no ha perdido mucho tiempo Giori todavía tiene bastante posibilidad el equipo naranja quiere meterle el turbo porque la que ya está pasando Norma Villeda de buena manera la hormiga atómica Norma Villeda empieza a subir la rueda de hamster ahí está ahí está Norma Villeda y al parecer Giori está a punto de terminar para el equipo naranja falta poquito vamos chicos vamos Johnny bravo vamos Johnny Johnny Carilla lo logra hacer toca campana y la que sale en este momento es la capitana Majo Naranjo pura vida madre desde el inicio de este lunes de competencia ahí está Majo tratando de concentrarse y tener el mayor equilibrio que se puede vamos vamos ahí está a punto de terminar mientras eso Norma sigue avanzando por el equipo azul y ahí viene Norma rumbo 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 viene Norma no viene Majo perdón Majo Naranjo quiere alcanzar a Normita Villeda la leona del equipo naranja en este momento se agarra de buena manera en la rueda la rueda de hamster la rueda de hamster la rueda de hamster ahí está y hablando de hamster Norma ya está en la rueda hombre ahí está Normita pasando de un lado Majo Naranjo quiere apresurar y acortar la distancia el equipo azul sigue pero aquí en combate todo pero todo puede pasar ya está Majo Naranjo en la parte de atrás del set pasando de buena manera las llantas ahora sube la torre Norma está tratando de llegar todavía no logra tocar campana ahora sí campana azul y sale Flash ahí viene Flash y su disfraz que vamos a ver en esta semana porque la semana de octubre es bastante de Halloween ay sí ya pensaste en tu disfraz eso estaba haciendo yo ya lo tenía pero mira mi jefa me acaba de poner que esa no le gusta que busque otro corra ¿cómo? bueno tenés una tarea entonces de buscar un disfraz y que le guste la jefa eso está difícil ya no solo es un disfraz ya es que le guste también a la jefa pero bueno por ahí nos me dieron las opciones para Blitz de verdad que no muy mal es que yo me quería entrasar de chocobanano no me dejaron pero bueno ahora sí estamos viviendo vamos a ver de qué se disfrazan los combatientes en esta noche de Halloween por el momento estamos viendo que Flash está arrancando toda la velocidad en los andamios mientras Majo todavía trata de pasar la rueda de camper ahí está vemos que Majo tiene un poquito de dificultad mientras eso el equipo azul sigue con las ventajas y ahí tenemos a Juan Bernardo esperando y a Susel el lema naranja campana naranja campana naranja empieza a subir la rueda de hamster también Flash también Flash está ahí montado quien se va a llevar esta competencia siguen los hombres el señor Flash tiene ahorita la ventaja pero lo está haciendo bastante rápido campana azul Suseli Suseli sale Suseli le hemos enseñado en este momento y Juan Bernardo sigue avanzando tratando de meter el turbo porque hasta el momento el equipo azul tiene la ventaja córrales Pidi González córralo ya la segunda vez que casa se cae en esta competencia que será que está pasando será que está pensando en alguien ahí viene ahí viene ahí viene Suseli corre rumbo 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 la campana azul cuál es la gana de los combatientes de romperme la tabla que tienen ahí en los andamios pero bajan con odio con odio los de Tramoya los van a regañar ahí está el señor Juan Bernardo pasando los andamios de buena manera Suseli está pasando ahorita los obstáculos hizo la rueda de hamster bastante rápido Suseli muy bien la verdad que sí bueno una competencia bastante larga para empezar este lunes lunes de mucha competencia y de mucha tensión porque está aquí con nosotros Juan es que la producción quiere cansar a los combatientes no solo emocionalmente sino también física hombre para que salgan ve exprimidos claro que sí bueno y hablando de Juan que trae el guanto que trae esa besita tan inesperada un lunes será que vamos a tener alguna sorpresa por ahí bueno de esto de seguro una sorpresa de seguro pero cual será ustedes no se lo pueden perder más adelante y en este momento podemos ver los chicos ahí en la rueda de james como dice Pablo uy 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 no ahí está el señor Juan Bernardo logra bajar de buena manera toca campana la que tiene que salir corriendo es Jenny que anda también muy como caribeña con sus trenzas hombre hoy todos tienen un look diferente así es ahí viene rumbo 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 y la campana naranja campana naranja Jenny Pataki contra Suseli Lemus tenemos una competencia todavía puede pasar Jenny quiere alcanzar a la copa tienda azul está muy pero muy retrasada pero todavía tiene posibilidades el equipo naranja está esperando un milagro en esta competencia y ese puede tener el nombre Jenny Pataki corre Jenny Pataki Pataki está subiendo los andamios mientras Suseli todavía no puede bajar la rueda de Hamster pero Jenny viene con todo campana azul y el que sale en este momento es el iba a decir el más nuevo pero no ya está Toro Loco aquí entonces es el penúltimo más nuevo de combate el señor Brandon Monroy que por cierto estuvo de cumpleaños el fin de semana por ahí vi en las redes feliz jublaños mi Brandon y ahorita lo miramos con mucha concentración tratando de pasar el equilibrio por el otro lado corre Jenny Pataki quiera acortar la distancia lo podría hacer lo estaba haciendo bastante rápido y el que espera es H corre Brandon punto de termina Pablo para dar inicio allá H que está esperando ay Dios mío que nervio si Jenny se apura podría dejar a H en buena posición para alcanzar a Brandon aquí todo puede pasar el equipo naranja está corriendo con todo lo que puede contra el reloj y la presión que el equipo azul ahorita está insistiendo por parte del capitán super ratón y ahí viene ahí viene ahí viene Jenny Pataki y va a tocar en este momento campana naranja y sale H está en las manos de H todo está en las manos de H Brandon no está tan alejado podría H alcanzar a Brandon Morroy todo puede todo puede pasar se quedan los hombros del novato estrella del que quería la capitanía del posible capitán de Aquaman hombre pero al parecer el equilibrio y caminar de espalda es algo complicado para los chicos porque se está retrasando no logra avanzar en este momento Brandon ya está en la rueda de H vamos vamos H ahí está Brandon Morroy haciéndole buena manera al novato y el que toca campana es José Contreras ahí está José Contreras subiéndose a la rueda de H Ay Dios Dios será que logra el equipo naranja alcanzar el equipo azul yo lo veo muy complicado pero todo puede pasar por aquí yo escucho los gritos del capitán azul le está diciendo a su compañero a su combatiente azul que se apure y Brandon tiene dificultades está haciéndolo José Contreras con todo como que si fuera parkour hombre no lo están grabando ahí está Juan de buena manera Brandon toca campana y no le alcanzó no le alcanzó a H 5 4 3 2 1 y se termina el tiempo de la primera competencia de este lunes qué manera de arrancar ya no más ya no más ya no más terminamos el rally mix estuvo cansado miramos caras cansadas de los combatientes pero bueno yo creo que esta competencia tiene nombre y apellido no hay ninguna queja milagro milagro no hay quejas estoy en combate pero igual no terminaron antes de los 10 segundos ahí está la repetición con todo ahora sí señor la voz quiénes se llevan hoy esos 300 puntos rally mix es de color azul el equipo azul celebra los primeros 300 puntos de esta noche recordando que apenas estamos empezando pero Jenny y Pataki en este momento hizo la cámara como Cristiano Ronaldo tranquilos comadre tranquilos que aquí estoy yo dice hombre aquí estoy yo tranquilas tranquilos bueno vamos a ver qué va a pasar en esta noche la noche todavía es larga pero muy larga estamos iniciando competencia y yo sé que vamos a tener una noche bastante pareja claro que sí aparte de la presencia de Juanco que aquí está con nosotros y aquí va a estar hasta el momento de anunciar a lo que viene hoy tenemos también el anuncio de la fecha oficial del baby shower de banana más adelante vamos a estar hablando de eso también y por cierto pero si yo soy el padrino y no me dijeron tú eres padrino en serio banana soy padrino si no me si no tú eres la que va a traer la comida para el baby shower lo vamos a negociar pero si son bonitos bananas todos y así sale barato un pastelito de banana lo partimos y todo con 14 pedazos pero bueno si más adelante vamos a saber la fecha del baby shower de banana también esta semana empezamos nuevo reto de tiktok que ahora con sketches ya no son bailes bueno así que los chicos tienen una nueva tarea un nuevo reto esta semana y hablamos de reto de tiktok que tal si recordemos lo que sucedió la verdad estuvo buenísimo a mi me encantó la primera semana de los ratos de tiktok todo estuvo si de tiktok